Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 145 del webcomic de One Punch Man, así es una vez más One nos ilumina con un capítulo realmente impresionante en el que prácticamente todo se fue al caño, ya que la invasión de los robots llega a límites realmente brutales, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno de primera instancia nos transportamos a la asociación de héroes donde se nos dice que la situación en cada ciudad es un caos total, debido a que los robots están causando una gran destrucción borrando todo el mapa a gran velocidad, además los héroes ya deberían haber llegado, pero debido a las fallas en la comunicación la situación detallada en los campos de batalla es totalmente desconocida, por lo que si básicamente en este punto la asociación de héroes está totalmente fuera de control sin saber como enfrentar esta situación, mientras que por otro lado ahora dirigiéndonos con los neohéroes, estos dicen neohéroes en acción. Nos hemos visto afectados por un devastador ataque inicial, pero nuestro equipo de inteligencia está investigando el origen de la misteriosa legión de máquinas. Una vez que identifiquemos la ubicación de la base de donde provienen, enviaremos al equipo élite de los neohéroes, el equipo de Blue. De esta manera precisamente dentro de los neohéroes observamos a McCoy, el cual está impactado por toda la destrucción causada en este momento, preguntándose que demonios está pasando y diciendo que es una catástrofe, además de que también al ver todo esto se pregunta como va la movilización por parte de la asociación de héroes, a lo que le responden que parece que son incapaces de hacerle frente a la amenaza, exceptuando a los héroes de la clase S. Los demás héroes tienen un rendimiento promedio muy bajo, si salen al campo de batalla solo se convertirán en víctimas de los enemigos. Al escuchar esta respuesta McCoy rápidamente se preocupa diciendo si de verdad no pueden hacer nada más que solo convertirse en víctimas, por lo que rápidamente menciona si es que no podrían ofrecerles un suministro gratuito de armamento, ya que mientras se use un traje de batalla, un héroe profesional mentalmente fuerte como el ciclista sin licencia podrá desempeñar un papel activo incluso en esta situación. Ante esta propuesta por parte de McCoy observamos que los otros ejecutivos le responden, Los he invitado repetidamente a transferirse a los neohéroes, no puedo hacerme cargo de los problemas de aquellos que optaron por quedarse en la asociación, incluso si eso significa ignorar sus solicitudes de recursos. Ante esta respuesta McCoy queda completamente impresionado, ya que al parecer los neohéroes no están dispuestos a ayudar a la asociación de ninguna manera. De esta manera otro ejecutivo responde, señor McCoy, usted es un ejecutivo de los neo, le pido que no se deje llevar por la nostalgia hacia su empleo anterior, y mantenga un enfoque de pensamiento más racional, por favor manténgase enfocado. Ante esta mención McCoy responde, si entiendo bien, está bien, aún es difícil para Metal Bat luchar en el exterior, que tal si lo enviamos a luchar. De esta manera igualmente ante la propuesta se nos dice que Metal Bat sigue siendo escéptico con respecto a las políticas de los neohéroes, eso ha hecho que siga manteniendo una postura de desconfianza, por lo que en la situación actual se considera que la incorporación al campo de batalla de aquellos que han perdido una confianza mutua es inaceptable, debido a los riesgos involucrados esta decisión viene desde arriba. Y por último McCoy menciona, y el niño emperador, a lo que le responden que él también es un niño difícil de tratar. Y bueno la verdad es que esta actitud por parte de McCoy me sorprendió bastante, ya que él genuinamente parecía preocupado por la asociación de héroes, debido a que con la situación actual como observamos parece que prácticamente toda la asociación es inútil, a excepción de algunos héroes clase S, pero como sabemos al parecer en este punto, la gran mayoría de esos héroes están dispersos. Por otro lado también me llama mucho la atención la actitud de los otros ejecutivos, ya que a pesar de que supuestamente el mundo se está viniendo abajo, ellos siguen necios con su actitud de no ayudar a la asociación. Tal como lo dijo McCoy, ellos pudieron ser un excelente recurso para ayudar en esta situación desesperada, pero al parecer los neohéroes no están tan preocupados por esto, sus verdaderas intenciones es hacer que los neohéroes sigan teniendo el poder absoluto de la situación, y esto se deja ver mucho más a la hora de no liberar a Metal Bat, un héroe que sin duda alguna sería un recurso bastante importante para el combate, pero parece ser que a los neohéroes como mencioné esto no les importa realmente, y sin duda alguna esto me hace sospechar aún más que los neohéroes están conectados con esta invasión por parte de los robots. Pero bueno ahora sí, continuando con la historia, después de haber mencionado al niño emperador, se nos muestra el análisis de este con respecto a todo lo que ha estado ocurriendo actualmente, actualmente, diciéndonos que el primer ataque confirmado se registró el día 4 de este mes, en Ciudad X, donde un gran dron furtivo emergió desde la estratosfera y liberó más de 1500 robots enemigos. El Strong Ogre Building, donde se encontraba una organización de actividades semi-heroicas y una empresa de contratación de mercenarios, fue destruido 11 segundos después de que tocaron el suelo. Por otro lado el pelotón de mercenarios armados que estaban presentes en el lugar, fue completamente aniquilado, incluso aunque intentaron contraatacar. Después de 6 minutos comenzaron a destruir la ciudad y los héroes pertenecientes a la asociación de héroes entraron en acción rápidamente pero fueron aniquilados. Se emitió una orden para que los neohéroes se desplegaran en la Ciudad X para entrar en combate. 5 minutos después comenzó la confrontación. A las 6 de la mañana con 2 minutos aparecieron robots en Ciudad M. El número de ellos era de 3300 o más. Un edificio de alta seguridad que se rumoreaba fue comprado por el héroe clase St. King, es rodeado y atacado pero él estaba ausente. Claro que sí porque si hubiera estado presente los robots sin duda no la cuentan. Pero bueno se nos dice que el ejército de robots se ha dispersado por la ciudad y ha pasado a la fase de destrucción. Posteriormente a las 6.23 AM se ha confirmado una rápida expansión de destrucción en las ciudades con graves daños en cada una de ellas. Se ha emitido un llamado de emergencia para todos los combatientes de los neohéroes incluyendo aquellos que están fuera de servicio. 6.37 AM. La comunicación con las principales agencias de seguridad y prevención de desastres incluidas las organizaciones policiales está completamente cortada. Los neohéroes están desplegando sus fuerzas de combate de manera gradual. Se ha ordenado que cada equipo dirigido por los neolíderes se despliegue en función del tamaño de su enemigo. La asociación de héroes envía a sus héroes de manera indiscriminada a la escala más grande de la historia pero se quedan muy atrás en términos de combate. Algo que finalmente el niño emperador dice si la situación es bastante grave. De esta manera continúa diciendo conexión forzada a la espera receptora de la unidad recuperada completa mientras observamos que se encuentra en su computadora intentando realizar alguna operación. Y mencionando bien he llegado a la lista de señales de identificación de la aeronave. Es un alivio que los miles de robots no sean una manifestación natural sino una creación artificial del hombre. Aunque eso era de esperarse. Definitivamente hay algo muy oscuro detrás de esto. Si consulto la base de datos de la industria de robots podré obtener más información y llegar a quien está detrás del ejército de robots. Espera un momento. Esto es observando que al parecer finalmente el niño emperador logró descifrar quien está detrás de todo. Y justo en ese momento observamos que alguien aparece diciéndole no vas a participar en la batalla cerca de 200 miembros del escuadrón del niño emperador están esperando afuera. Pero obviamente el niño emperador estaba completamente impactado con su descubrimiento al grado de que incluso destruyó su paleta. Pero después de sobreponerse al shock simplemente dice me prepararé. Lo siento pero ahora mismo no tengo ganas de hablar con adultos. Pero no te preocupes conozco mi papel voy a asegurarme de resolver esto adecuadamente. Y bueno en este aspecto de acuerdo a la reacción del niño emperador creo que la respuesta más obvia sería Bofoi una vez más. Ya que tenía sospechas de él desde algún tiempo además de que el hecho de que su senpai de alguna forma sea el responsable de todo podría tener sentido para esta sorpresa. Aunque como dije de acuerdo a lo que hemos visto yo creo que esos ejecutivos de los neo-héroes también se encuentran detrás de todo. Aunque probablemente Metal Knight se encuentre infiltrado en ambas organizaciones. Así que a final de cuentas tiene el control de todo. Eso honestamente sería completamente brutal. Pero bueno a como vi este episodio básicamente es la antesala de la revelación principal del villano de este arco. Y ahora si continuando con la situación observamos como la batalla de los neo-héroes contra los robots continúa. Ya que algo que hay que dejar en claro es que en efecto los neo-héroes tienen un nivel muy superior a los héroes de la asociación y ellos si son capaces de pelear frente a frente contra estos. Diciendo puedo destruirlos puedo destruirlos estos robots no son la gran cosa. Mientras observamos que en efecto los neo-héroes pueden ir acabando poco a poco con los robots. De esta forma se nos revela que el neo-líder de este grupo de neo-héroes es el mismísimo Suiryu el cual menciona no se lastimen tengan cuidado con los rayos. La mitad del equipo sigan destruyendo esos robots y la otra mitad protejan a los civiles. Por ahora dejaré esta avenida principal en sus manos a lo que le preguntan a Suiryu que es lo que pasa a lo que Suiryu responde intenté ponerme en contacto con la asociación de héroes preguntándole si es que necesita apoyo a lo que Suiryu responde que no ya que no los contacta para pedir ayuda como neo-líder le gustaría contactarlos oficialmente para decirles que no vengan preguntándose cuántas personas en la asociación de héroes son capaces de entrar en esa zona de combate sin trajes de batalla y solo con sus propios cuerpos si se trata de algunos héroes de la clase se podría ser posible pero es peligroso para la asociación de héroes participar en una batalla de ese nivel. Por otro lado Suiryu también piensa en su hermana Suiku diciendo que ella no suele tener energía por las mañanas y que es posible que aún siga durmiendo pidiendo en su pensamiento que por favor no salga ese día ya que al parecer de acuerdo a Suiryu podría haber una segunda ola. De esta manera Suiryu continúa diciendo he tenido numerosas peleas con varias personas por lo general la mayoría de los que están en la posición trasera del pelotón se relajan y observan la situación observando que en efecto al parecer lanzaron un ataque por la espalda sorprendiendo prácticamente todos los neohéroes pero Suiryu está totalmente enfocado en la situación y este logra reaccionar rápidamente ya que un terrible robot lo ataca por la espalda pero Suiryu reaccionando a máxima velocidad es capaz de aniquilar al monstruo sin tantos problemas utilizando su arte del cuerpo oscuro puño de serpiente ciega y menciona incluso ustedes persiguen desesperadamente la fuerza al final incluso con el poder del traje no se puede vencer a los más fuertes si algo peligroso ocurre llámenme la situación no es normal pero vamos a hacer algo con los neohéroes por suerte tenemos buen equipamiento y mucho personal sin involucrar a la asociación de héroes de ninguna manera vamos a encargarnos de todo nosotros mismos y bueno la verdad es que la actitud de Suiryu me pareció bastante interesante ya que a pesar de que si podría ser presumido a final de cuentas él tiene la razón el nivel de la asociación de héroes en general es demasiado bajo como para afrontar todo esto y a final de cuentas ellos simplemente serán carne de cañón si es que van a la batalla por lo que el mejor resultado para ellos es esperar a que los neohéroes lo resuelvan y confiar sigamente en los héroes clase S que son los que tienen el nivel suficiente para pelear de cualquier manera eso de la segunda ola me parece impresionante ya que de acuerdo a lo que hemos visto actualmente parece ser que los robots son prácticamente infinitos por lo que a final de cuentas la manera de detener todo esto va a ser acabar con el cerebro principal de toda esta organización ya que parece muy complicado acabar con el ejército de robots pero bueno continuando con todo esto ahora pasamos con Suiko la cual en efecto se encontraba durmiendo ya que apenas eran las 7 de la mañana y estaba a punto de despertar y honestamente voy a decir que la entiendo aunque tomando en cuenta el ruido que debería haber afuera creo que el sueño de Suiko es bastante pesado de cualquier manera observamos como mientras esta dormía un aviso surge en la asociación de héroes diciendo a los héroes que todavía están durmiendo dentro de la residencia prepárense para el combate de inmediato reúnanse en la sala de operaciones de esta manera todos los héroes que se encontraban en el lugar y la misma Suiko se reúnen en la sala de operaciones diciendo que los héroes clase A que estaban en las instalaciones eran solo 3 también había 13 héroes clase B y 32 héroes clase C preguntándose si eso es todo lo que se pudo reunir en la central a lo que Suiko menciona que después de formar el equipo a donde van a ser enviados a lo que todos le responden que si estaba dormida o que demonios ya que afuera se oyó un enorme estruendo y su objetivo es proteger ese lugar ya que están completamente rodeados y el número es aproximadamente de 4 millones de enemigos y sigue aumentando mientras observamos el brutal conflicto entre el ejército de robots contra la seguridad de la asociación de héroes pero la verdad es que la situación parece realmente terrible de esta manera tenemos más escenarios de como los robots defensivos de Bofoy intentan contrarrestar el ejército de robots pero esto parece una tarea prácticamente inútil diciéndonos que en este momento el sistema integral de defensa está contraatacando y ellos son los únicos que pueden luchar en caso de que los robots logren abrirse paso observando como un héroe menciona que no va a aguantar ni siquiera una hora y que no hay ninguna escapatoria preguntándose algunos de ellos si este podría ser el final de sus vidas por otro lado observamos a Forte el cual también se encontraba en el lugar comenzando a irse hacia otro lado y preguntándole a dónde va por lo que este responde que tiene que alimentarlos obviamente refiriéndose directamente al mismísimo Black Sperm y Robert ya que sabemos que Forte se tomó la tarea de protegerlos de esta manera observamos el pensamiento de Black Sperm el cual piensa no pensé que estarías aquí pero al final resulta que sí ahora la humanidad se encuentra en un empate técnico en la competencia por la supervivencia con una amplia variedad de algo están a punto de perder ese algo que ha estado preparándose en secreto durante mucho tiempo has venido aquí para cruzar rápidamente la línea de meta tienes la intención de arrebatar todo el mundo con ese impulso tu enfoque es generalmente correcto y eficiente un enfoque contundente que no deja espacio para disfrutar o negociar que abruma con una gran cantidad de poder que detiene el pensamiento priorizando la asociación de héroes sobre los neo héroes la calma también es una amenaza sería más fácil de calcular su fracaso si se elimina primero a los integrantes débiles que tienen muchas incertidumbres en lugar de comenzar con los más fuertes esto lo menciona debido a que parece ser que la amenaza se está enfocando en acabar con la asociación de héroes en lugar de ir a acabar con el rival más fuerte que les está plantando cara que serían los neo héroes es por eso que a pesar de todo la verdad es que si me parece algo sospechoso que precisamente a pesar de que la asociación prácticamente no puede responder ante el ataque no se enfoquen en enfrentar a los neo héroes que son los que realmente son una amenaza para los robots la verdad es que todo esto sigue pareciendo un complot por otro lado los pensamientos de Black Sparrow continúan diciendo estamos completamente rodeados con la vitalidad de Robert y la mía podemos sobrevivir incluso si este lugar es arrasado pero es el final para ellos ante este pensamiento lo único que fuerte puede decir es come despacio de esta manera Black Sparrow piensa la ausencia de Saitama es el fin de su suerte y honestamente me causa mucha curiosidad el comentario de Black Sparrow en este momento ya que a pesar de que parece muy duro y ha aceptado la caída de todos los héroes no estoy seguro si en algún punto al menos a Forte que es el que lo ha estado cuidando decida ayudarlo creo que ese podría ser un aspecto muy interesante por otro lado creo que Robert si podría llegar a proteger a Forte en determinado momento eso se me haría muy interesante pero bueno continuando con la situación ahora observamos los pensamientos de Forte el cual comienza a decir esta situación evoca una palabra desesperanza sin embargo Saitama puede ser que nosotros seamos completamente aniquilados pero si tú y Blue se unen serán el puente que conecte las asociaciones estoy seguro de que tendremos toda una nueva era heroica ustedes pueden lograrlo ¿verdad? Blue quiere hablar contigo como un puente entre organizaciones cuando te transmití este mensaje tú estabas paseando a Robert tenías un agujero en la bolsa de plástico para recoger las heces del perro y parecías un poco en pánico pero creo que realmente escuchaste mi mensaje así que bueno cuento contigo buena suerte con eso la verdad es que me llama mucho la atención como forte actualmente confía plenamente en Saitama y en que él puede ser el puente con los neo-héroes la verdad es que esta teoría se me hace muy interesante y de hecho también me pregunto dónde demonios se encuentra Saitama ya que la asociación está a punto de ser destruida y él no aparece por ningún lado la verdad es que creo que Saitama puede resolver esta situación en cuestión de segundos pero para eso tiene que aparecer y no sé a dónde demonios habrá ido sabemos que él se separó de llenos pero a partir de ahí no sabemos a dónde se dirigió y honestamente como siempre él sería la clave para nivelar las cosas él básicamente es el 99% del poder de la asociación de héroes así que tengo muchas ganas de verlo aparecer ya que esto va a nivelar las cosas sin duda alguna por otro lado ahora continuamos con la situación mostrándonos a Blue el cual se encuentra extremadamente cansado y desgastado porque al parecer ha estado peleando durante todo este tiempo diciéndole Blue tu respiración y tu pulso parecen ser inestables estás bien no necesitas entrar en pánico tú iniciaste el contraataque más rápido que cualquier otro derrotando a muchos enemigos sin dificultad alguna en realidad tienes suerte gracias a que estabas patrullando desde temprano como predijo Fusey Sama pudiste manejar la situación la escala de esto pudo haber sido inesperada pero nosotros los neohéroes podemos exterminar fácilmente amenazas de este nivel ¿no es así? ante esta mención Blue responde en términos de la cantidad y la fuerza de los enemigos no es que me perturbe pero toda esta destrucción por donde sea que camines todo lo que ves está sumido en llamas de la guerra me siento tan impotente la creencia de que el mundo será salvado por la existencia de héroes es una conveniente ilusión para que las personas puedan recuperar sus vidas y para que todos trabajen juntos en reconstruir la ciudad y yo no puedo hacer nada más que luchar mierda dense prisa en descubrir qué cosa está detrás de este desastre a lo que le responden lo sé Blue regresa y espera mientras descansas una vez que hayamos descubierto el origen del enemigo volveremos a movilizarnos junto con el equipo a pesar de esta petición Blue sigue completamente furioso diciendo las personas me necesitan aquí no abandonaré esta lucha y observando el rostro de furia de Blue por otro lado ahora cambiamos de escenario para mostrarnos a Genos el cual finalmente aterriza diciendo este es el primer laboratorio de Bofoy de las tres bases importantes identificadas por Drive Knight recordando su mensaje que decía Genos dejo esto en tus manos ante esto Genos menciona es cierto esto puede ser una batalla entre héroes clase S una vez que comience será difícil resolver la situación y llegar a un acuerdo hasta que se alcance una resolución definitiva de esta manera Genos detecta una alta concentración de energía diciendo que finalmente ha notado su presencia y recordando una vez más las frases de Drive Knight que le dijo escucha Genos Metal Knight es de hecho tu enemigo de esta manera observamos que en la base se escucha se ha activado el sistema integral de defensa el ataque contra el intruso ha comenzado terminando de esta manera el episodio y bueno la verdad es que este capítulo ha sido una completa locura ya que se nos mostró la catástrofe de los robots a escala global la verdad es que me pareció super interesante además de la manera en que se está descartando la asociación de héroes ya que en este punto realmente son completamente inútiles y sin lugar a dudas después de esto las bajas de la asociación serán realmente elevadas de hecho ni siquiera sé si después de esto van a poder continuar ya que sin duda la credibilidad de este grupo quedará completamente contra las cuerdas creo que los neohéroes a partir de aquí podrían tomar relevancia a menos de que podamos ver una especie de regreso de la asociación sobre todo con la llegada de varios héroes clase S ya que sabemos que hay varios que fueron a entrenar y actualmente no han aparecido como por ejemplo zombie manuatomic samurai la verdad es que esa podría ser una de las claves para el despertar de la asociación de héroes pero honestamente no estoy seguro de lo que va a pasar en los próximos episodios otra cosa a mencionar es que finalmente parece ser que ya en el próximo capítulo estaríamos respondiendo a la pregunta de quién se encuentra detrás de todo y quién es el verdadero villano de todo esto ya que a pesar de que todo apunta a bofoy también drive night sigue siendo un gran sospechoso imagínense que a final de cuentas bofoy es inocente la verdad es que no lo creo pero aún así todo me suena bastante interesante y ya quiero conocer la respuesta pero bueno ahora sí finalmente hemos terminado el vídeo me encantaría que me dejen su opinión monitoreas en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Orlando DeLoco Steve Alcojo Gamers Caboyat24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irving Sánchez Alex Pilo Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós MFGM